Hola mis Amis, ¿cómo están? Si no me conoces mi nombre es Ami y bienvenidos a mi canal. Esta vez vamos a estar haciendo no es sencillo un tutorial, sino unos tips en los cuales cómo mejorar la forma en la que te estás maquillando. En el lado derecho de mi brostro voy a hacer la parte correcta y en el lado izquierdo voy a hacer la parte incorrecta o lo que normalmente nosotros hacemos. Lo primero sería el primer. Utiliza primer. El primer es muy importante ya que cierra tus poros en primera. No se ven como los huecos grandes de eso cuando no se tira foto. Y ayuda a que tenga más parejo cuando empezamos a añadir la base, empezamos a añadir el contorno, empezamos a añadir cosas. Bueno, el primer como que no deja que se mueva tanto. So, de este lado vamos a usar primer y en este lado. Por cierto, uso el de Perfessional de Benefit. Ok, ya tenemos el primer. Yo no sé si se puede bien apreciar la diferencia en cámara, pero aquí pueden ver que son un poco más suaves y se siente suave. La textura, mientras que aquí, bueno, está como tu cara normal. Vamos a pasar para la base y la aplicación de la base. Yo utilizo CoverGirl At Last All Day, Stay Fabulous, 3 en 1. Ok, es el número 842. Ok, es una cobertura mediana. Esta es la cobertura ligera que serían los BB Cream, que es solamente como para un everyday look. Están los cobertura media, que a veces no tienes tantas imperfecciones. Ok, yo tengo todo esto, pero a mí no me interesa, porque no me gusta sentirme la cara tan cargada. Ahí está la cobertura alta, que sería si ya tienes muchos graditos o muchas bases. Este BB Cream es cobertura baja, este es cobertura media y este de infalible es alta cobertura. Primero vamos a aplicar la base como la forma incorrecta y luego vamos a hacer la forma correcta. Aplicar la base, lo mismo sea con la mano, con una brocha o con un Beauty Blender. Yo lo he usado como un Beauty Blender. Bueno, como habrán observado, lo que hemos hecho es restregarnos toda la base en la cara, como si fueran unos animales. Y esa no es la forma correcta, se supone que la vas en toquecitos, seas más delicado. Y tampoco, como pueden ver, nos hemos quedado aquí. Lo cual debería llevar un poco más el tono hacia el cuello, para emparejar el cuello con la cara. Porque si no parece, ¿cómo la da? Pues si no te pareces a Mulan. Tú sabes, con la cara blanca y el cuerpo Camelita, no queremos eso. Ok, si vas a hacer, si te vas a poner la base como una brocha, simplemente haces en movimientos circuitos. Ahora, si vas a usar un Beauty Blender, como pueden ver, está toda dura, chiquita y nadie quiere eso. Así que lo que puedes hacer es echarle agua hasta que se infle bastante. Una cosa así que vamos a descubrirla, por supuesto. La humedad. Y entonces la aplicación de la base sería más sencilla. Se lo pueden echar aquí en la manito, si quieren un mejor control. Yo en la personal le añado primero, con toquecitos. Y en el cuello. Y la vamos a ir difuminando con pequeños toquecitos circulares. Y como pueden ver de esta forma, aunque estamos usando la misma cantidad de productos, parece que aquí hay mejor cobertura de este lado que de este. Nuestro siguiente paso sería usar el corrector. Vamos a hacer primero el lado incorrecto y después el lado correcto. Pues estoy usando Heart Candy Camouflage. Yo voy a estar usando una brochita. Y vamos a hacer la famosa, el famoso triángulo. Con una esponjita pequeña, también está humedecida, vamos a tratar de difuminar eso. Bueno, y así vendría quedando lo mejor que pude hacer. Así que la forma correcta de utilizar el corrector sería... El mejor tono de corrector sería dos o tres tonos más claros de tu tono de piel. Y como se habrá dado cuenta, esto será como doce tonos más claros. Voy a utilizar este de ELF. Sí, es una cosa rara. Yo lo voy a difuminar con la misma esponjita que utilicé para la base. Y como pueden ver, es más fácil de difuminar y no se ve como una torta blanca en la cara. Entonces vamos a pasar a sellar y maquillar. Yo utilizo este polvido de Artist Dry. Pueden usar el translúcido o pueden usar uno de color. Este es de color. La parte incorrecta y después la parte correcta. Es como una broma. Y no sé si pueden observar bien, pero aquí como se notan que los poros están más grandes. Como que hay algo extraño en esta parte. Y es porque para añadir el polvo, ya sea translúcido o de color, deberían usar una brochita con los pelos abiertos. Y nuevamente con movimientos circulares. Y voy a darse cuenta que haciéndolo de esta forma queda más limpio y más parejo, al contrario de este lado que tiene sus cosas extrañas. Vamos a pasar rapidito para las cejas. Estoy utilizando por ahora de Cameo el Perfect Brown. Vamos a poner nuestro pincelito con esta formita de aquí que nos va a ayudar a hacer las cejas. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el mundo ha visto los tutoriales de que tiene que ser del color de tu pelo. ¿Ok? ¿Este? ¿No? Más o menos el color de mi pelo. Bueno, vamos. Empezamos con las rayas de abajo. Las rayas de arriba. Y ahí tenemos la forma claramente incorrecta de hacer las cejas. Sin correctar ni nada porque creemos que nos quedó un flick. La forma correcta de hacer las cejas, en primer lugar, debería ser nuevamente dos o tres tonos más claros que el color de tu pelo, no del color de tu pelo. Si tienes el pelo negro y te vas a poner eso negro, vas a parecer que tienes dos carpones en las cejas y no. Bueno, depende también del gusto de la persona. A lo mejor te gusta, pero no de esta forma. ¿Ok? En este caso voy a utilizar esta de aquí para hacerlo de la manera correcta. Y vamos a difuminar aquí un poco. Y obviamente usar correcta. Bueno, y ahí viene la forma incorrecta, que se ve toda sucia, como no hay el degrado de colores, no. No, ok. No. Vamos a pasar para hacer el contorno. Sé que es algo que hemos oído. Ok, solamente vamos a hacer la parte incorrecta y la parte correcta. Yo voy a usar para los dos para que no piense que es el producto, ni es la brocha, ni nada, sino simplemente la manera en que lo usamos. Voy a estar usando Hula, el de Benefit. Y voy a usar la misma brocha para los dos lados. Como habíamos oído, hay que hacer así. Y aquí, poner el contorno, ¿no? Bueno, vamos allá. Y lo difuminamos. Y haría algo así. Y se van a pensar. Entonces, Sam, ¿qué es lo que está mal? Bueno, lo que está mal es que usándolo de esta manera, lo que estamos logrando es que nuestra cara se vea más caída. Al contrario de levantar nuestro rostro. Al contrario de levantar nuestro rostro. Porque ahí no tiene nada que ver con nada. Ok. Aquí no hay nada. Y si te fijas bien. Espero que se note. Y aquí tenemos un rayón hacia abajo. Al contrario de aquí que se nota como esta ligera curvita que hace que nuestra cara se vea más paradita. Definitivamente este contorno queda mejor que este. Vamos a pasar a agregar el blush. Vamos a utilizar este que es súper grosado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer primero la parte incorrecta, después la parte correcta. Cogemos blush. Y empezamos a agregar un blush en todo el pongo. Estamos los profesionalistas. Le dimos el exceso. Y quedaría algo así. Pero, ¿qué tiene de malo? Vamos allá. Cada vez que vamos a utilizar contorno, sombra, corrector, blush, bronzer, mascara, para las cejas, lo que sea. Se empieza de menos a más. Para que no quede como un tachazo ahí. Después de ver que están media hora difuminando y al final va a quedarles mal. Así que simplemente vamos a dar unos ligeros toquecitos. Y hacerlo de la manera correcta. Que el blush se enfoca más en esta parte que atrás, pero siempre hay que ir difuminando un poquito. Esto quedaría algo así, un poco más sutil, no un trastazo por ojo ahí. La diferencia. El iluminador. Que lo que uno normalmente hace es esto. No. Deberías... Ok. Aquí, en esta parte de aquí no debe haber nada. Ahí no necesitas tener nada. Entonces vamos a empezar a partir de aquí, donde está el huesito, hacia atrás. No es mucho la diferencia, pero cuando pones todo junto, sí se nota. Voy a utilizar colores, voy a utilizar algo natural. Entonces cogemos nuestra brocha y como hemos oído, adentro para iluminar, afuera para dar profundidad. Ahora, vamos a coger el oscuro y empezar a echar afuera. Difuminarlo, ¿no? Perfecto. Y ahora vamos a coger un color más claro, no sé, como un amarillo. Y añadirlo en la parte de adentro. Y ahí está, ¿no? Un look bien natural, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo mal es que, otra vez, se empieza de menos a más. Y tienes que sacudir el exceso para que no te pase esto de aquí, porque después que vas a tener que hacer, coger un wipe, limpiarlo. Cuando lo limpies, ¿qué pasa? Se te cae el premium, la base, el corrector, el highlight y todo lo demás que te ha desechado. Lo que vas a hacer es hacerte los ojos primero o ser más cuidadosa. De la paleta de Morphe 35, voy. Y vamos a empezar a añadirlo aquí. Y añadir un caramelito al más actual. Y como podemos notar, este ojo luce mucho mejor que este. Vamos a pasar a las pestañas. So. No, 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 no. Con la cual, terminamos con un churro enorme y unas patas arañales. Así que lo que se está buscando son unas pestañas naturales, pues. Compre unas pestañas naturales y simplemente, pues, ponerte las pestañas. Ahora vamos a pasar a los labios, voy a utilizar este colorcito, voy a hacer la forma incorrecta y después la correcta. Y cuando uno está tratando de hacer el lower line, que es para que los labios sea más grande, no agita un centímetro, es un pedacito bien pequeña. Entonces este sería el final de este video. Muchos de estos errores los he cometido yo y lo que hemos cometido yo diría que casi todas las personas. Sobre todo lo de las cejas y lo del contorno y lo de los labios que se puso de madura. Y son pequeños errores que si los unas todos pueden ver que no queda tan bien, que se ve que no sabe maquillarte mientras que siguiendo estos sencillos pasos puedes lucir fácilmente como una parte. Vamos a separar un poquito las diferencias y después... Música Entonces hemos llegado al final de este video. Se te ha ayudado un poquito en algunos detalles que todos debemos perfeccionar. Espero que te suscribas a mi canal, que dejes tu like y que dejes algún comentario. Si llegaste ya hasta esta parte del video, si llegaste ya hasta el final del video, pues ya ok, suscríbete, ¿no? Así que espero verte en otro video. Bye. Música Música Música